La Iguana.tv, 10 años de verdad. De Colombia en su cabeza, no es fácil debatir con él. Él sabe que está casi que disputando voto a voto con Petro y entonces no va a ir a los debates. Y da además una razón que es la razón que la gente del común piensa. ¿Usted por qué no va a los debates? Le pregunta. Bueno, porque es muy poquito tiempo para explicar lo que yo quiero hacer. ¿Cómo yo voy a explicar lo del IVA, que es un impuesto, en un minuto? Y tiene razón. Entonces por eso es ese tipo de cosas que puede ser. Que en el fondo es, no quiero. Proponiendo que lo va a bajar a 10, de 18 a 10. No quiero hablar de mi proyecto político porque lo que quiero es que me escojan a mí. Que soy el que va a ganar. Yo soy el que va a ganar porque le habla a la gente como la gente habla. Le habla al taxista, le habla a la dama de casa, le habla a la gente sencilla. Y obviamente va a agarrar, digamos, los votos de los sectores de la élite que van a votar siempre en contra de lo que no sea Gustavo Petro y el progresista. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.